Hola, ¿cómo están? ¿Están listas y listos para comenzar? Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Sohar, bien, gracias. Bienvenida de nuevo. Gracias. Oigan, antes de comenzar, acompáñenos con Ajo Listo, que como siempre tiene algo muy importante que decirnos. ¡Vamos con él! ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que, no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! A ver, a ver, allá en casa. ¿Cómo están esas manos? ¿Ya están limpias? ¿Enséñenme? ¡Ay, muy bien! Entonces, ahora sí, estamos listas y listos. ¡Comenzamos! Carla, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Ay, qué emoción! ¿De verdad? ¿Quién está con nosotros? Está con nosotros... ¡Rosita! Hola, hola, Sohar, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, Carla, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? ¡Vamos a jugar! ¡Qué bonita canción para saludarnos! Y tú que nos ves desde casa, ¿conoces esa canción? Si es así, cántala con nosotras. Y si no la conoces, aquí la escucharás y la podrás aprender. ¡Que suene la música! Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, amigo, ven acá, vamos a jugar. Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, amigo, ven acá, vamos a cantar. Ya se la aprendieron, ojalá se hayan animado a cantarla con nosotras. Ahora veamos el siguiente video y ¡a jugar! ¡Sí! Hola, soy Mariana Mariol, desde aquí, desde la casa, para jugar con todas las familias, cada quien en su casa, particularmente con los más pequeños y pequeñas. Vamos a empezar con una canción de saludo que se llama Hola, hola, hola. Para eso, tienes que levantar tus manos y decir, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? A continuación, vas a escuchar una parte de la letra que te indica qué más tienes que hacer. Vamos, manos listas. ¡Uh! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Y viene! ¡Aplaudiendo! ¡Y guau! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡A ver esos pies! ¡Viene! ¡Hey, hey, hey! ¡Viene! 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 Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. ¡Y venga! ¡Salta, salta bien alto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Salta, salta contigo ahí en casa! ¡Viva! 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 Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Yo muy bien! ¡Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡Cómo estás? ¡Va! Vamos a girar! Listo, viene, gira, 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 gira Muy más rapidito Gira, 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 gira Y, wow, manos Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos de este encuentro a continuar ¿Te gustó? El día de hoy nos divertiremos mucho y aprenderemos acerca de las canciones. ¿Tú sabes qué es una canción? No sé, a ver, déjanos pensar. Una canción es una composición de palabras que riman acompañadas de música. ¡Ah, claro! Por eso las letras de las canciones pueden hablar de muchas cosas como nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, cosas que vemos, personas que conocemos. Básicamente, pueden hablar de lo que queramos. Ahora que ya sabemos lo que es una canción, les quiero compartir una en la que participaron mis amigas y amigos muy queridos. ¡Vamos a verlos en video! ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡No! 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 Estoy súper contento, me invitaron a una fiesta con todos los amigos que conozco en el planeta. La música sonaba, pero no soy bailarín. Y pasamos sin escalas a probar el brincolín. Nadie está sentado en la mesa. Y alguien me cayó en la cabeza. Y la diversión apenas empieza. Porque esta sí es una fiesta. Cuando truenan globos nos asustan a todos. Y alguien tiró el agua de jamaica con el codo. El pastel está muy bueno, lo probé con un dedito. Y hay jicama, pepino y zanahoria con chilito. Estar sudado no me molesta. Y aquí yo me encontré una calceta. Pero aquí todo es una sorpresa. Porque esta sí es una fiesta. Fiestas como esta no se ven en esta vida. Hasta nos darán unos dulces a la salida. El pastel era increíble, parecía una fantasía. Pero se ha arruinado cuando le dieron mordida. Porque esta sí es una fiesta. Esta sí es una fiesta. Porque esta sí es una fiesta. Porque esta sí es una fiesta. Porque la fiesta ya empezó. Y once niños ya llegó. Y la fiesta ya empezó. Porque ese niño ya llegó. Porque esta sí es una fiesta. 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 ¿Sabías que mis amigas y amigos crearon una canción de su fiesta con palabras que riman? ¡Oh, rimas! ¡Rimas! ¡Me encantan! Una rima es cuando utilizas palabras que terminan con un sonido similar. Por ejemplo, ¿qué rima con foco? Déjame pensar, déjame pensar. Sí, coco rima con foco. ¡Ah! Muy bien. Pero también rima con choco. Choco, chocolate. Choco, chocolate. Choco, chocolate. Excelente. Riman muy bien. Bien, como ven, hay más palabras que pueden rimar. Ya sé qué podemos hacer. ¿Qué? Oye, espérate, pero todavía no termina el programa. ¿Ya nos dejó? Pero podemos seguir jugando. ¿Rimamos? Sí. Va. Foco. Foco. Loco. ¡Ay! Mira. ¿Y esto qué es? Ah, pues es que hoy le volví a ayudar a mi mamá a hacer las compras del mandado. Y pienso que estas frutas nos pueden ayudar a buscar más rimas. Es una excelente idea. Con ayuda de algún familiar, trata de rimar las siguientes palabras. Atentas y atentos. Piña, fresa y melón. A ver, piña puede rimar con guiña. Muy bien, guiñar. Y fresa puede rimar con cabeza. Muy bien, Rosita. A ver, ahora yo... Melón. Melón puede rimar con... Ayúdenos ahí en casa. Con pelón. ¡Ay! ¡Ay, qué divertido! Ahora vamos a consultar nuestro buzón para ver más palabras que riman y que nos han enviado nuestras compañeras y compañeros. Sí, buzón de comentarios. Vamos a ver qué nos dijeron. Chan, 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 chan. Mariana dice que fresa rima con... ¡Franguesa! ¡Guau! A ver, Carla, nos lees este. A ver. Daniel dice que melón rima con... ¡Corazón! ¡Oh, sí! Muy bien, Daniel. ¡Qué inteligente! ¿Decimos una más? Ajá. A ver, Dora nos comparte que piña rima con... ¡Niña! ¡Como yo! ¡Guau! ¡Qué imaginación tienen nuestras amigas y amigos! ¡Tengo una idea! ¿Y si con esas palabras inventamos una canción con frutas? ¡Qué buena idea! ¡Intentémoslo! ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! Me gusta mucho escribir. Yo aquí tengo unos plumones. Y yo aquí tengo unas hojitas. Toma. Gracias. ¿Estás lista, Rosita? Sí. Y ahí en casa, listas y listos, ayúdenos para que la compongamos todos juntos. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Ay, qué emoción! ¡Adiós! ¡Ya, ya! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡La tenemos! La canción de las frutas vamos a aprender. Si la cantas disfrutas, si te las comes también. Me gusta la fresa, me gusta la nuez. Pero tú no me gustas porque te apestan los pies. Me gusta la piña, también el melón. Pero a esta niña le gusta tu corazón. ¡Ay, qué bonita nos quedó! Sí. Oigan, ¿y si le ponemos música? ¡Sí! ¡Así va a ser más divertido! ¡Que suene la música! La canción de las frutas vamos a aprender. Si la cantas disfrutas, si te las comes también. Me gusta la fresa, me gusta la nuez. Pero tú no me gustas porque te apestan los pies. Me gusta la piña, también el melón. Pero a esa niña le gusta tu corazón. Me gusta la fresa, me gusta la nuez. Pero tú no me gustas porque te apestan los pies. Me gusta la piña, también el melón. Pero a esa niña le gusta tu corazón. ¡Bravo! Oigan, ¿qué título le ponemos a nuestra canción? Ya sé, la canción de las frutas. Muy bien, es un gran título. Y allá, ¿les gustó la canción? Recuerden que ustedes también pueden crear la suya. Veamos el siguiente video en el que podemos escuchar palabras que riman. ¿Qué creen? Creo que hoy amaneció más temprano. Porque yo vi al sol asomarse desde mi ventana bien temprano. Y le dije que yo iba a venir a contarles unos cuentos. Y quiso venir conmigo. Es que él también le gusta contar cosas. Se los voy a presentar. Señor Sol, señor Sol, asómate. Ven, asómate. Asómate, señor Sol. Hola. Ay, señor Sol, qué bueno que viniste. Sí, es que quiero contarles un poema que escribí. Ah, es que este señor Sol es poeta. Pues con mucho gusto. Cuéntales. Sí, ¿verdad? ¿Quieren escuchar un poema que escribió el señor Sol? Yo creo que sí. ¿Estás listo? Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Señor Sol, ¿pero por qué en inglés? Si estamos en México, aquí, pues casi todos hablamos español, ¿verdad? Hay muchas otras lenguas, pero es el español. Entonces, ¿por qué en inglés? ¿A que esto no va a viajar a todo el mundo? ¿No lo van a ver en todos los países? Bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan? Pero, ¿qué será, en inglés o en español? ¿Qué piensan, en inglés o en español? En español, ¿verdad? En español. Sí, mejor en español. ¿Está de acuerdo? No, no mucho. Quería en inglés. Bueno, no, pues tradúzcalo. Tradúzcalo al español. A ver, ustedes, bueno, a ver, veamos. Yo soy el sol, color amarillo, y en las mañanas, brillo, brillo, brillo. Ah, eso estuvo muy bien. Yo creo que todos los niños y niñas que nos están viendo también brillan. ¿Ustedes también brillan? A ver, sí, ¿verdad? Ay, sí, yo aquí veo que brillan. Claro que sí. A ver, y... Ay, señor Sol, ¿qué dijimos? ¿No dijimos que iba a ser en español? Ay, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Yo soy el sol, mi color es anaranjado, y en las mañanas, me enfado, me enfado y me enfado. Ay, señor, pero no se enfade. ¿Ustedes también se enfadan en las mañanas? A ver, pongan cara de enfadados. Como que estábamos en nuestra casa y queríamos... A ver, cara de enfado. ¿Así? A ver, sígale, señor Sol. Yo soy el sol, color papiro, y en las mañanas, me estiro, me estiro, me estiro. Ay, qué rico. Ay, vamos a estirarnos todos. ¿Sale? Desde casa, a ver, todos estírense. Ay, qué rico, qué rico. Señor de la cámara, estírese. Todos, todos estiremos. Muy bien, muy bien. ¿Qué sigue? I am the sol... No, no, señor Sol. En español, en español. Ah, yo soy el sol, color güerito, y en las mañanas, ¡grito! 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 Ay, señor Sol, qué barbaridad. ¿Ustedes también gritan? A ver, yo quiero escuchar hasta acá cómo gritan todos, a la una, a las dos, a las tres. Ay, 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 no tan fuerte, no tan fuerte. Señor Sol, siga usted. I am the sun, my color is gold. No, 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 no habíamos quedado, que era en español. De acuerdo, ¿verdad? Bueno, 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 a ver. Yo soy el sol, color dorado. Y en este momento, me quedo callado, callado, callado. ¿Pudiste identificar las palabras que riman? Coméntalo con tu familia. Ahora, ahí les va un reto. Queremos que ustedes también compongan una canción con rimas. Pueden utilizar frutas como nosotras o cualquier otro objeto que les guste. Y para que se vuelvan a dar una idea, vamos a escuchar la que nosotras compusimos, porque además nos quedó re chula. Pero ahora sí, la cantan y la bailan con nosotras. ¿Va? Que suene la música. La canción de las frutas, vamos a aprender. Si la cantas, disfrutas y te las comes también. Me gusta la fresa, me gusta la nuez, pero tú no me gustas porque te apestan los pies. Me gusta la piña, también el melón, pero a esa niña le gusta tu corazón. Me gusta la piña, también el melón, pero a esa niña le gusta tu corazón. ¡Bravo! Le salió muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana. ¡Cuidado con la araña! ¿Dónde? Estoy rimando, tranquila. ¡Ay, Rosita! ¡Ay, me asusté! Pero estuvo muy buena esa rima. Si te es posible, consulta otra información y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Rimo y Canto. Muchas gracias, Carla, por haber estado con nosotros. Gracias, Soja. Y un agradecimiento muy especial a Rosita. Gracias, Rosita. Esperamos verte pronto en otro programa. ¡Sí! Hasta aquí terminamos con educación preescolar. Continuamos con primaria. Como que ahora se antoja movernos un poco, ¿no? Acompáñame a la siguiente pausa activa. ¡Gracias! 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 cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Si necesitas ayuda, contáctanos. Página de internet, cep.gov.mx. Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx. Facebook, arroba cep.mx. Twitter, arroba cep.mx. YouTube, canal cep. Instagram, arroba cep.mx. Teléfonos Ducatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Suscríbete al canal!